Música Música Hayy Y Bebretos a este nuevo vídeo Soy Mycracker y estamos de vuelta con las caritas animadas cres support Inutil de rap ¿Cómo estamos? Pero antes de continuar con el vídeo Quería recomendarte el mejor teléfono del año para jugar este juego y muchos otros Se trata de nada más y nada menos que el Red Magic 6 y el 6 Pro ¿Cómo que no conocías a esta bestia? Pues no te preocupes que te la presento Red Magic 6 es el teléfono gamer por excelencia Tiene la pantalla más rápida que he visto jamás en un teléfono Y su batería te permite jugar durante 10 horas y se recarga en solo 20 minutos Además para que no sea sobrecaliente tiene un ventilador físico Es la única marca que hace esto Y vaya que eso es una buena idea Porque tiene el mejor procesador del año y así puedes exprimirlo al máximo Y además cuenta con detalles para gamers como gatillos táctiles R1 y L1 Que te permitirán controlar mejor tu juego Y complementos como ventiladores externos o mandos que te permitirán convertir tu teléfono en una videoconsola portátil Y ahora que conoces este teléfono te voy a decir mi experiencia personal Que lo he estado usando durante un par de semanas para jugar todo tipo de juegos De rendimiento va sobrado y no solo para jugar cualquier juego en la actualidad Sino para jugar cualquier juego de hasta dentro de 5 años Además la pantalla es hiper fluida y de verdad se agradece un montón Que no tengan ningún agujerito para la cámara y que en su lugar tengan marcos Porque de algún lugar hay que agarrar el teléfono si quieres jugar con él ¿no? Ah y además cuando lo agarras para jugar no tapas el sonido Porque tiene un segundo altavoz que es un detallazo y que hace que se escuche todo genial En fin chicos ya habéis visto como voy jugando, como voy saliendo de aplicaciones Como abro varias aplicaciones al mismo tiempo y el teléfono ni se inmuta Si queréis más información tenéis un link aquí abajito en la descripción Vale y ahí podéis comprarlo tanto el teléfono como un montón de complementos Que os van a ir genial En fin chicos ahora si continuamos con el vídeo No, 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 no No, ya, ya, ya Tío que no me escupas A ver no, es que tú me dijiste Ractor hoy vamos a ser escupidos Y yo dije no, perfecto Escupidos no Y vamos a ser cupidos Eso suena mejor, si Eso suena mejor Que asco Voy a empezar a traer a Trollino, eh, a estos vídeos otra vez No, gente Es decir que se suscriban ¿Qué? Se suscriban, sé, porque Para que traigan a Raptor Sabes que dejen like, ¿no? Si, dejen like también Vale, bueno Bueno, pues si dejan like, Raptor vuelve Si no, no Es que sirve bien, me escupes Que asco, tío Bueno Bro, agradeceme que tienes un afecto de una persona ¿Sabes? O sea, nadie quiere No necesito el afecto de una persona Porque tengo el afecto de la humanidad Y si no, mera, mera, mera Hoy vamos a estar uniendo en sagrado matrimonio A unicornios de colores ¿Y por qué unicornios de colores? Pues porque el juego me va a elegir entre bolitas y unicornios Y los unicornios son más bonitos O sea Esto es el tutorial, esto es el tutorial Tintamos La tinta se hace sólida Y empujamos con la tinta los unicornios Para que estén juntos ¡Qué guapo! Y son felices ¿Y las estrellas qué onda con eso? Pues no tengo ni idea Supongo que cuanto más tinta gastemos A ver Tengo un corazón O es un... ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira la barra arriba! ¡Mira la barra arriba! ¡Ah! ¡Vale! ¡Se agota! ¡Se agota la barra! Sí Tienes un límite de tinta, vale Entonces si gastamos todas nos dan menos Perdemos... Perdemos estrellas ¡Ah! ¡Claro! ¡Pero el corazón merece la pena ¿No? ¡Ah! Si esos son tus corazones Yo entiendo por qué estás solo en la vida Oye ¿Y tú? ¿Y tú por qué? ¿Cómo dibujas tu corazón? Yo porque estoy extinto Yo te vi que lo estabas disfrutando ¡Cuidado! Es que pincha, tío Pincha Pincha, pincha Bueno, a ver Vamos a subir ¿Qué? Yo me como el otro No, no, no Que tienen que estar juntos Es más, hay más Quiero doble ración de pinchos para mí Sopla Soplale Haz que venga Espera, espera Y si... ¡Eh, mira que una bonita de tinta! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Viene a mí! ¡Uh! 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 ¡Buenísimo! Ahí está, lo tenemos Estamos los mejores para esto Y no gastamos tinta Es verdad No he gastado apenas tinta Esto me gusta Bueno, este es el tutorial Obviamente Se va a ir complicando Supongo que Bueno Según la situación Pues tendremos que hacer Suelos Curvos Tendremos que hacer Una Una Haz una pelota Una pelota Ahí está ¡Uh! Ahí está ¡Bueno! Ya, ya lo terminamos en este juego Vamos a pasar a los niveles difíciles Raptor ¿Estás preparado? ¡A lo difícil! ¡A lo difícil! ¡Ya! Esto no es lo difícil A ver, ¿qué pasa si...? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Hemos perdido a un unicornio! ¿Qué ha pasado? ¿Se han muerto? ¿Se van? ¿Se dan como toda la muerta? ¡Ha quedado extinto! Se van y se mueren Sí, ya morí ¿Qué tenía que haber hecho? No pueden salirse del borde Una pedazo barrera, ¿no? De haber hecho aquí ¡Pero no! ¡Que haces toda la tinta imbécil! Bueno, a ver, lo importante es que se junten Bueno, a ver, a ver Raptor Que a mí esto Me parece fácil Tenemos que ir A los ratos ¡Diarios! ¡A los desafíos de verdad! ¡Uah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto está muy co... ¡Pero hay láseres! ¡Mira esto! A ver, es que creo que como nos hemos saltado a la mitad del juego A ver, que hay que ir investigando A ver, no, mira, yo entiendo algo Parece Sí Aquí no... ¡Uy! ¡Uy! Y ahora he liado No sé si es bueno o malo A ver, para empezar Aquí no me dejan pintar, Raptor, eh Aquí no puedo pintar ¡Oh! Puedo pintar aquí Vale, vale O sea, por ejemplo Podría, a ver, lanzar este para atrás ¿El agujero crees que mata? Yo creo que hay que teletransportar No, no, el agujero es un teletransportador Mira, el teletransportador Claro, para que salga por aquí, ¿no? Y puse este botón O este botón lo puso con la pinta Hay un botón ahí Vale, a ver, intenta hacer que las bolas no caigan tampoco Pero, Raptor, tienes que irte para acá, porque estás, estás tapando los dedos A ver, a ver, acá está, venga, ahí, ahí Dame un peso ahora Cuidado, no me sepisa ahí Me da cosquillas detrás de las orejas Vale, vale Vale, lo estoy viendo, cuénteme, cuénteme Vale, a ver, entonces has dicho que tape lo del amarillo Pero, pero si, entonces la bola va a empujar a la rosa al láser y va a morir ¡Ay, sí es cierto! Ah, pues, pues, no Pues no ¡No, no! Ha caído en madero, se ha salvado, se ha salvado, se ha caído en madero O eso es malo A ver, tampoco tienes que evitar que caiga lo amarillo Mmm, mmm A ver, aquí vamos a poner una barrera Y ahora yo hago así Y esto no, no nos sirve A ver ¡Ay, ay! No, qué complicado es esto, ¿no? ¡Oh, ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Cómo hago, cómo hago! Mira, mira, lo siguiente A ver, a ver A ver, a ver La de arriba Y, no... ¡Aaaaah! ¡No! No, porque no puedo pintar aquí No, pero hazte que caiga como un... Como los quisías antes Caer hacia el otro lado Uy, vale, vale, a ver Creo, creo que te he entendido ¿Quieres que ponga aquí un suelo? Eso, el suelo, está perfecto Vale, y ahora... No va a caer, no, porque está atrapada aquí la mujer Pero hazle un puente más largo Ah, sí ¿Ves? Vale, vale Ya está Ahora haz caer al muñeco Ahí Vale Vale ¿Ves? Vale Vale ¡Abole! ¡Sí! ¡Y me han dado tres pasteles! ¡Puedo reclamar un pastel! ¿Qué pastel nos comemos, Raptor? El de en medio ¡Qué dientes, poos! ¡El premio gordo! Me senté encima un cuerno antes Vale, vale Me va a sacar el siguiente ¿Qué hacemos aquí? Esto es muy complicado, ¿eh? ¡Esos son muchos portales! ¡Mira nomás esto! Ah, sí, sí Ah, tenemos, tenemos dos, dos, dos pares de portales Tenemos los portales amarillos Y los azules Y los azules Ponlo, ponlo para que fluya, para que fluya Vale, yo voy a hacer un punto al azar y lo dejamos ¡Noooo! ¡Se puede! ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago? Tengo un... Es que aquí no puedo pintar Tengo... ¡Uy! 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 Una pared para que no caiga el otro! Una pared para que no caiga, para que no caiga ¡No! ¡No, imbécil! Vale, espera, espera, espera Y si la pongo aquí a la pared ¿Eh? Y hago así ¿Eh? ¿Y? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se cae? ¡Y si hacemos ahí! ¡Mira ahí! ¡Un suelo para que la bola no se caiga! ¿A qué dices un suelo? Pero a ver, claro, tiene que llegar hasta aquí para pulsar el botón la bola Hay que ver que como hacer que no se muera el bicho azul hay que hacer hay que hacer aquí un gancho así para que esté protegido Mira el plan mira se ha salvao y da el botón vale y el botón quita el láser Aunque el paquete quita el láser ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Que empuja el suelo! ¡No! Vale pero ya sabemos como hacerlo Hay que ser primero así Empujarlo ahora un suelo un suelo ¿Que hago? ¡Que se cae! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡No puedo de arresto! ¡No puedo! ¡Ah si he podido! ¡Perfecto! Los he salvado ¿Has funcionado? ¡Sí! ¡GANAMOS! ¡HEMOS CARAO! ¡HEMOS CARAO! ¡HEMOS CARAO! ¡Lo maldito viste mejor! ¡Que pedo con esto! ¡Uuu! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Son tus venas! ¡Ay! ¡Me está dando el airecito en el cuello! ¡Y! ¡A mí la lengua! Vale ¿que estará pasando aquí? A ver tenemos eh... Un bicho azul que está... ¡Está volando! Que está volando Vale está volando Vale Ya no vuelo Ya no Vale ¿y ahora que hacemos? Hay que hacer... ¡Uy! Pero si no puedo empujarle Vale Bueno eres muy malo No entiendo que tenemos que hacer aquí Así no es A ver vamos a empezar Hay que empujarlo mira al... 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 Al portal azul Y ahí va a poder presionar un botón Y entonces... Evita que se vaya ¡Vola! ¡Vola para que vaya al otro lado! ¡No! ¡No! Ya aparece aquí... Mi rueda... Y... ¡Ah! Ya entiendo raptor Tenemos que conseguir que... Tenemos que conseguir que vaya... Aquí a este lado Y ahora cae aquí... ¡Ya está! ¡El tirón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tarta! ¡Tarta! ¡No tienes ni la suerte que pierdes en eso eh! La otra de la tarta estuvo en el de enmedio Así que esta vez la tarta bastón En esta... En la de aquí ¿Cuál es la de aquí? En la primera En la de aquí En ese... ¡Abre la boquita! ¡Abre la boquita raptor! ¡Que ahí va! ¡Ahí va el premio! ¡El premio gordo! Ah pues... No... No... Si la tenías tú Bueno... ¿Hay más? ¿Hay más desafío del día? Vale creo que este va a ser el último desafío del día Si conseguimos superar estos retos raptor Somos los mejores cansamenteros del mundo Sin novia pero sabemos unir parejas Claro Tenemos que usar este poder nuestro para unirnos entre nosotros No, no, no Aléjate, aléjate Aquí fue cuando raptor se sintió incómodo Bueno raptor vamos a demostrar a esta gente que lo de antes no ha sido suerte ¿Vale? Es habilidad pura Si lo que pensamos A ver muéstralo a los Mike tus planes Lo primero que he descubierto es que estos botones que hay aquí raptor Estos botones Ya listo Si los pulso se apagan los láser Entonces tenemos que hacer ¡Eres un genio! Mira, esta es mi teoría Te explico mi teoría Tenemos que poner aquí Una bola ¿Vale? Para que se empuje el unicornio Y el unicornio caiga Pulse el botón y... Vale, a ver Al unicornio azul te tienes que salvar primero A ver, a ver A ver, a ver A asegurar Al unicornio azul Ahí está Buenardo Qué bueno eres Está seguro Lo tengo a salvo Está a salvo No ¿Por qué? ¿Pero por qué? Está muerto A menos... Envía primero todas las... Haz el puente y envía todas las bolas al lado contrario Espera, 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 espera Que tengo un plan Tengo un plan Envía todas las bolas Espera Así Mira, mira, mira Y ahora voy a mandar al rosa Rosa Tu misión Expulsa el botón, pusa el botón Ya está Ya está, vale, vale Está a salvo No se me ha muerto por el otro lado No me lo puedo creer Lo teníamos ya resuelto esto, Raptor Oye, espera, espera, espera Nueva teoría Nueva teoría, Raptor Raptor Y yo no lo puedo hacer así Vale, vale, vale Ya está Listo Ya lo he salvado Listo si un genio Nooo Vale WTF Y ahora que soy un genio Ya hemos salvado al tipo Vamos a encargarnos de Salvar al otro A ver Eh... Vale En teoría En teoría El rosa no Pero eso lo puedo resolver yo para ver como como hago con pelotitas no resuelvo Vale no como lo hago hacemos una forma así a lo mejor que una forma así No me imaginas que funcione Quiero que caigan aquí Hacemos así ¡No! ¿Por qué? Se ha quedado atrapado Por tu propia trampa se ha quedado atrapado Me niego, me niego, me niego Lo he liado Se está lagreando Se muere, se muere, se muere A este le salvamos como antes Hacemos así, vale Y a las pelotas, el problema es que las pelotas estoy viendo que se están, hay que, tienen que ir hacia allá No, pelotitas, ir para allá Es que, es que, es que no tiene porque se, yo quiero que vaya para allá, sabes, para, para que ayuden a cubrir la zona esta de, de, de cosas Pero bueno, si no puedo hacer pelotitas Claro, pongo así pelotas, así, ¿no? Pero, pero, por, vale, vale, vale Pongo otra más Claro Ay Y estaría bien que ponga otra más, tengo que poner una más porque si en la cabeza se va a sacar aquí Ya está, perfectísimo Así que, pues, otra más, así Redondita, eh Además redondita, para suplir las pelotas que os perdí antes, vale Y esta, se va a quedar aquí, vale, bien Y ahora va la cabeza No me lo ponga Por favor Por favor Por favor Por favor No lo ponga Una hoja más tarde Yo confío en que por aquí pueda pasar la cabecita roja Estamos, estamos donde antes Esta vez no la voy a caer Bueno, ya la hiciste más Bueno, pero, está yendo, está yendo, y esta pelota No, y esta pelota de donde ha salido que se sacó la hora No me lo puedo creer pero voy a dejar que estas pelotas se vayan a tomar por saco todas y este que te pasa tranquilo, tranquilo, bro, bro, tranquilo, 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 se quiere ir, está en el mundo de yuppie Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Se quemó Ahí está, vale, aquí las pelotas van a llegar ahí hasta el fin Bueno, perfecto Sí, no, la verdad es que tampoco no, no, no pasa nada por eso No te puedes quejar, no te puedes quejar No me quejo, no me quejo Una pelotita más, por favor Quédate aquí, perfecto, perfecto rotor Lo tenemos, mira, y este lo sabe Lo sabe, sabe que en este momento está contento Está contento, está contento No, atrás que es Mike, bien, bien Bien, 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 vale No, sí, sí ¿Y ahora qué hago? No, no sé, no sé Ya lo sé, ya lo sé, voy a hacer aquí una barrera para que no pueda irse Adiós barrera ¿Pero qué hago ahora? ¿Pero qué hago ahora? ¿Pero qué hago para que pase? No, no, porque le voy a hacer No, no, porque le voy a hacer Hola, 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 hola Ya está, ya está Y ahora, y ahora tenemos que mandar uno pequeñito por aquí para simplemente atascar Mira, mira, que perfecto Y este se queda aquí que no molesta Perfecto, está increíble, está increíble Ya hemos ganado Ya lo tenemos rato Lo tienes, hazlo, hazlo, empuja la piedra Lo tenemos Lo tenemos, lo empujo Ahora que puse el botón ¿Vale? Se satea los láseres ¡Se satea los láseres! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, raptor? Haz que el azul se sube Haz que el azul se sube Ponle un trampolín a la azul Ponle un trampolín para que suba Pero, y... No, así no, que empieza ¡Uy! ¡Corre! ¡Aaah! ¿Por qué? Voy a conseguir que estén juntos Hazlo bien Mira, mira, mira Y ya está Ya está Ya está Funciona, funciona Ya está, ¿no? Ya está, María De hecho, voy a hacer por aquí una bolita así Ahí, para terminar de que vayan todas las pelotas aquí Como antes Tú también vas para allá Ahí está ¡Wooow! Lo estamos haciendo Más perfecto imposible, eh O sea, más perfecto imposible Es como Es la jugada perfecta ¿Vale? Va por aquí Pulsa el botón Ah, no, el botón lo tiene que pulsar El unicornio ¿Vale? Ahora sí Va de unicornio Pulsamos el botón Ya está Ya está ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡VIVA! 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 Y me duele que lo gordo está Por aquí No, estaba de mi lado ¡Me duele igual! ¡Bueno, chicos! Espero que os haya encantado el vídeo Si queréis que traigamos más de este juego No me acuerdo como se llama ahora mismo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Bolitas? ¿Y palos? Bueno Si queréis que os traigan más de este juego Dejadlo por los comentarios Dejad un GRAN LIKE Abajo, aquí abajo Aquí abajo Y... Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, chicos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ... ¡Detente Rector! ¡Era cierto! ¡Era cierto! ¡Eres...! ¡Eres es que un video bailando! ¡D- Julieto! ¡Nooooaaaahh! ¡Suscríbete al canal!